Hola mis hermanos, Dios les bendiga a todos, bendiciones, ¿cómo están? Estamos en otro video tutorial, en esta ocasión quiero enseñarles un tema del misterio poder y sanidad que dice, ¿no? ¿Qué hubiera sido de mí si no te hubiera conocido Jesús, no? Es un tema bastante bonito, hermanos. Quiero enseñarles aquí en Re menor transportado en más uno, Re menor transportado más uno. Bien, hermanos, voy a usar este sonido. Y que está en el Boise 075, hermanos. Boise 075, que es este sonido. Bien, hermanos, voy a hacer una demostración y luego les voy a enseñar lo que es los acordes y las picadas. Bien, hermanos, empezamos. Bien, hermanos, voy a enseñar lo que es 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 lo Bien hermanos, les voy a enseñar esta primera picada Solamente es una sola picada Bien hermanos, así que empezamos de aquí Empezamos así Solamente estas tres teclas Pero bastante melodioso Empezamos así otra vez Otra vez hermanos, porque es la única picada Empezamos, más lento voy a hacer así En los acordes sería Si bemol Y Fa Otra vez Si bemol Y Fa Y luego la siguiente picada que es esto Voy a hacerlo aquí hermanos, así Otra vez hermanos, más lento A ver En esa parte en los acordes sería hermanos Fa Si bemol Y quedemos otra vez en Fa Do Y quedemos en Re Otra vez Fa Si bemol Fa Do Do Y quedemos en Re Bien hermanos, eso es toda la picada Ahora nos vamos ya cuando empiece a cantar sería ¿Ya no? ¿Qué hubiera sido de mi Jesús? Si no te hubiera conocido Ya, entonces Si bemol Fa Andaría fa Andaría fa Si bemol Si bemol Y caemos en Re ¿Qué hubiera conocido de mi Jesús? Si bemol Si bemol Y fa 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 Do 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 Y re Esa parte otra vez Esa parte otra vez en Re Si bemol Ahora que te conozco Ahora que te conozco Mi vida entera Si bemol A cambiar Fa Do Si bemol Si bemol Fa Fa Si bemol Si bemol Fa Otra vez si bemol Do 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 Y re Bien hermanos Espero que se dé mucha bendición este tutorial Si todavía no te has suscrito a este canal Suscríbete Dale me gusta al video Comparten Y comenten hermanos Si tienen alguna duda En algún video de tutorial Hermanos Y Dios les bendiga Bendiciones Si bienol Si bienol No te has suscrito a este canal Si bienol Si bienol No te has suscrito a este canal